Hola que tal, como estas? Bienvenido a mi canal y el día de hoy te quiero mostrar mis favoritos de mi cajón de maquillaje El día de hoy entonces les voy a mostrar todos los productos, por lo menos 3 de cada cosa, mis productos favoritos Tengo todo seccionado en mi cajón de maquillaje que está justo aquí abajo Así que simplemente les voy a estar mostrando como mis favoritos de cada cosa de maquillaje Vamos a empezar con las pestañinas que es lo que tengo mucho más fácil en cuanto a mirar Ha sido un poco difícil escoger mis 3 favoritas, mis 3 pestañas favoritas porque de hecho son 4 pero pues no quiero pasarme el link de 3 Primero está la Vegan Impact de Marc que les hice una reseña por si no la han visto o por si la van a ver en algún momento Luego está esta de Avon que es la Color Trend, la alargadora simple Y luego está esta que es de Max Factor y es súper súper buena, de verdad se las recomiendo Es muy buena y es como para alargar por el cepillito y me encanta la verdad Entonces si a ustedes les gustaría que yo les mostrara como mi colección o mi cajón de maquillaje Porque la verdad es que a mi se me encanta ver este tipo de videos y más si es alguien que no es así como tan las marcas más caras Luego están mis labiales y brillitos y les quiero contar que mi brillo favorito se perdió, simplemente se desapareció Fue súper difícil poder elegir mis labiales favoritos porque ahora que lo pienso tengo demasiados que me gustan Entonces pues al final escogí este que es de Marc que es el rojo que se llama irresistible que es súper súper bonito Me encanta, o sea tiene un color increíble, a mi no me gustan los labios rojos pero este Luego tengo este que es de Engol que también hice un video por si no lo han visto Este es en el tono número 2, es este, es un poco más oscuro de lo que me gustaría Pero es súper súper lindo Y por último tengo este que también es de Avon, que este es mi labial también como uno de mis favoritos Me gustan este tipo de colores que son como muy color labios saben Y mi lip gloss favorito es este y el otro que se me perdió que es el Malva Y este es el tono rosado, este es de Color Trend también y es muy muy bonito Lo malo es que es un poco pegajoso entonces cuando vas a darle un beso a tu novio o cualquier cosa es muy incómodo Mis rubores favoritos simplemente tienen que ser los de Color Trend porque me encantan Pero para no perder la tradición les voy a mostrar tres Entonces tengo este que es de Bob, que es el Super Fantastic, este es en el tono, en el color Violet Que se pueden dar cuenta es un rosadito súper súper fuerte Que de hecho es el que llevo hoy Luego está este que es el color Durazno Que es súper lindo Bonito, no sé, es un poco más natural y la verdad es que me parece súper lindo Y luego está este que es en el tono rosado Que es como escarchoso Y la verdad es que este también, es que todos me fascinan, todos, todos, todos Pero estos tres son como los que más uso Vamos con la base de maquillaje Yo la verdad es que tengo solamente una base y una BB Cream No utilizo nada más Pero voy a relacionarlo con los polvos Entonces los polvos que yo utilizo son los típicos de Color Trend Son estos típicos de Color Trend Y la verdad es que me encanta Porque te tapan todo, absolutamente todo Y también les voy a mostrar mi corrector favorito Últimamente he estado probando uno Y este es de True Color Flawless De esa línea Pero este creo que me queda un poco oscuro para mi tono Yo sé que ahí no se vea pero creo que sí me queda un poco oscuro Es más amarillo que yo Y pues en mi original es uno de Bob Que es súper súper blanco Que es este Y la verdad es que este es súper súper blanco Ya demasiado así que a veces los combino Mi primer favorito y el único que tengo Es este que es de Marc Es súper súper bueno Se los recomiendo un montón Es este Y la verdad es que me parece muy muy bonito Y de verdad te cubre los poros un montón Bronceador Yo utilizo un polvo que hice De hecho sí hice Pero ya se está rompiendo Entonces tengo que Oh my god Aplicar la fórmula esta de arreglar los polvos No se pueden dar cuenta Ahí está como roto Pero simplemente mezclé un poco de base Con polvo Y esperé que se seque Y quedó súper oscuro Así que este es mi bronzer Y a veces sí utilizo de bronzer Un rubor que es café Que es también de Avon De la línea de Color Trend Entonces a veces lo utilizo Pero es un poco más naranja Por lo que es un rubor Así que no siempre queda bien Mi pomada favorita de cejas Toda la vida Siempre va a ser esta Jambal Que es un dueto Que es súper súper antiguo No sé si alguna vez lo vieron Es mi favorito Mi iluminador favorito Es este Tengo otro Pero este Es un poco más de mi tono Aunque no me lo sé aplicar muy bien Es de estos de gotera Y es súper súper bueno Les voy a mostrar un poco Es súper bueno No sé si se pueden dar cuenta ahí O sea De verdad Te ilumina O sea Es muy bueno Solo que tengo que aprender A aplicármelo bien Mis sombras favoritas La verdad es que es un poco complicado Porque todas son muy diferentes Pero una de ellas Es esta paleta de Grove De Engol Me despedazó todo el otro iluminador En... Oh my god Tengo que dejarlo por acá Por puta Esta también es una de mis sombras favoritas Que es súper absurdo Porque no tiene casi colores Pero es de las básicas Que tiene amarillo, café y ya No necesito nada más Pero la verdad es que es muy buena Los colores como cálidos Es esta Esta es un poco vieja también Colores muy cálidos Muy tierra Y por último Mi delineador favorito Tengo dos delineadores favoritos Este que es Los dos son de Avon Extrañamente Eso sí No lo tenía planeado Este es de Avon True Color Que es el pen eyeliner Que es el típico lápiz Así Que es súper bueno La verdad Aunque a veces la pigmentación Se me falló un poquito Y el otro es este Que es de Avon The Color Trend Creo que es O no sé de qué es Bueno Este es un poco más viejo Que es este Ni siquiera ya lo venden En este formato Pero es que la verdad Es que es muy Muy fácil de manejar Porque tengo uno Que es de Vogue Que es súper largo Que es el Impact De Vogue Pero como se pueden dar cuenta Súper largo el palito Entonces poder manejarlo Es un poco más complicado Este sí tiene una pigmentación Increíble Eso es prácticamente todo Lo de mis favoritos De mi maquillaje Traté de que fueran Máximo tres En algunos Si es uno O dos Pero Espero que les haya gustado muchísimo Cuéntenme abajo Cuáles son sus productos Favoritos de maquillaje Para que todos podamos Probar nuevos productos Y no se olviden De seguirme en mis redes sociales Por si quieren Las cuales van a estar apareciendo Acá en la pantalla Y abajo Para que vayan Y me sigan Si quieren Y también ver Mis otros videos ¡Gracias!